¿Cómo mejorar la celulitis, la retención de líquido, la piel de naranja, todos los acúmulos de grasa localizados que pueden tener muchas mujeres? Es difícil que lo tengan los hombres. Aquí existen muchos mitos y por desgracia muchas mujeres tienen ideas y mitos acerca de cómo mejorar el aspecto de su piel o de la celulitis en sus piernas y están totalmente equivocadas. En primer lugar, lo primero que tiene que saber la mujer y es algo a lo que tiene muchísimo miedo es que para mejorar el flujo sanguíneo, la retención de líquido, el aspecto de piel de naranja y la celulitis hay que crear músculo. ¿Por qué los hombres es difícil que tengamos celulitis? Podemos tener otros problemas estéticos como esa acumulación de grasa, pero si nos remitimos a la celulitis y a la retención de líquido localizada en las piernas, es difícil encontrar un hombre cuando es joven con celulitis porque tenemos testosterona, creamos con pocos recursos masa muscular y de esa forma facilitamos el drenaje de los líquidos en nuestras piernas. Cada vez que nos movilizamos, cada vez que andamos, facilitamos que las contracciones musculares permitan un drenaje y una subida de la sangre estancada y del líquido estancado a través de nuestras venas. Cuando una mujer tiene poca masa muscular, cada vez que está andando no tiene tanta potencia como para que las válvulas venosas permitan y faciliten una subida del líquido y de la sangre estancada. Por eso la sangre y el líquido se queda estancada, sale de las venas y se queda acumulado en los sustratos, en las zonas de la dermis y de la hipodermis. Ese es el primer origen de la celulitis y de la retención de líquido. Como consecuencia de esa retención de líquido y ese déficit de circulación adecuado, se produce una alteración en la oxigenación de los tejidos, que es lo que da lugar a la atrofia, en cierto modo, de la grasa, que es el segundo paso de la celulitis. Primero se produciría retención de líquido y luego acúmulo en determinadas zonas de los adipocitos. ¿Cómo podemos mejorar? En primer lugar, aumentando la masa muscular. Yo sé que es algo a lo que le tenéis muchísimo miedo a las mujeres, pero cada vez que tengáis más masa muscular, vais a facilitar el drenaje y la eliminación del líquido acumulado en los miembros inferiores. En segundo lugar, una dieta, una dieta donde podáis ir con unas cantidades controladas de hidrato de carbono, cada vez que una mujer toma azúcar y su páncreas libera insulina, se producen alteraciones metabólicas y endocrinas en su organismo que producen retención de líquido. Entonces es muy importante que podáis controlar los hidratos de carbono, saber que los tenéis que comer principalmente en los días de entrenamiento, jugar con los picos de insulina y los niveles de azúcar pre y post entrenamiento, e introducir dentro de la dieta grasas adecuadas. Yo sé que las grasas, ahora ya no tanto, pero durante hace 20-30 años dieron muchísimo miedo, generaron un tema tabú dentro de la alimentación y hubo muchísimas mujeres que restringían o eliminaban las grasas de su dieta y recurrían solo alimentos light bajos en grasas. Pero tenéis que saber que de las grasas se forma el estrógeno, la progesterona y diversas hormonas que van a permitir que el metabolismo de la mujer esté acelerado. Entonces tenéis que incluir grasas, grasas buenas derivadas de omega-3, como puede ser el pescado azul, las nueces, las semillas de nino, las semillas de chía, el pescado azul... Todo esto nos va a permitir desinflamar al organismo y que se faciliten todos los procesos de drenaje. Y por último, sí que recomendaría a todas las mujeres algún complemento rico en minerales como el magnesio, el potasio, incluso algún suplemento destinado ya específicamente al tono de las venas, como es el castaño de Indias.